La llegada de los coches eléctricos y los coches híbridos parece cada día más cercana, llegada masiva, utilización masiva por parte de los consumidores, de los automovilistas, pero para ello, entre otras cosas, hay que facilitar las cosas. Una, coches más accesibles, más baratos, con más ayudas. Hasta ahora, esto a medias. Pero hay otro problema fundamental en este tipo de coches y es el enchufe. Y esta semana hemos conocido que un grupo muy importante que engloba a marcas como Mercedes, BMW o Volkswagen va no solo a instalar electrolineras en toda Europa, como unas 400 para empezar, sino que está desarrollando un enchufe de carga rápida que podría permitir cargar los coches el 80% más o menos en media hora. Eso está muy bien. ¿El problema cuál es? El problema es que es un enchufe diferente al que tiene Tesla, es un enchufe diferente al que tienen los japoneses y es un enchufe diferente al que tienen los chinos en modelos, por ejemplo, como los Nissan o los Renault que tienen ahora mismo ya coches eléctricos, coches híbridos. Y es una mala política. Estamos en el mismo camino que los teléfonos móviles. Cada marca con su cargador. Eso le supone gastos al usuario y sin duda una complicación. O es que para ampliar las ventas de estos coches, para facilitar las cosas, alguien puede pensar que ayuda el que tengamos que estar buscando estas electrolineras y saber en cuál de ellas hay el cargador que nosotros llevamos en el coche o en el maletero. Mala política. Dicen, Europa se está uniendo. No, se tienen que unir todo el mundo porque los coches se hacen en 20.000 sitios y el cargador tiene que ser lo mismo, el mismo, exactamente igual. Cargar donde lo necesitemos, no donde las marcas quieran poner para sus coches. Esperemos que esto se acabe arreglando.